Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, podríamos decir, a la espera de Santa Rosa. Tal vez la única definición o el único cambio claro que parece poder esperar el campo en este momento. Mientras los mercados internacionales se siguen acomodando, por supuesto en precios muy superiores a las promedios, pero lejos de aquellos que vimos hace algunos meses atrás. Lo cual es lógico, porque si no hay una falla en alguna de las nuevas cosechas, el nivel de presión sobre la oferta va a ir disminuyendo naturalmente. Entonces, sin mayores novedades en el frente todavía internacional, y en el frente interno pareciera ocurrir lo mismo, porque se siguen sucediendo reuniones sin que haya mayor definición. Se continúa un diagnóstico sobre el otro, una decisión sobre otra, y se vuelven a explicar las mismas cosas una y otra vez, y cada nuevo funcionario, cada nuevo equipo, todo parece tener que recomenzar de cero. De ahí que las expectativas sean realmente bajas sobre algún cambio significativo. Sin embargo, sin embargo, la extrema necesidad de dólares que tiene el gobierno en este momento pueden llevar a algunas correcciones positivas, como por ejemplo los cortes todavía restringidos de exportación de carne, por ejemplo, el dólar soja bendito, una fórmula complejísima, complicadísima, que en realidad todos tienen muy claro qué es lo que hay que hacer para que los productores liquiden, y que es tratar de no perder plata respecto a los valores del momento. Es tan simple como eso, lo que haría cualquiera. Como uno pregunta siempre, ¿usted vendería su auto hoy para quedarse en pesos por dos o tres meses hasta ver si en octubre o noviembre compra otro? No, no lo haría. ¿Por qué entonces esperar que el campo sí lo haga? De ahí que las expectativas hay algunas, no demasiadas, el tiempo corre, la cosecha, no, la siembra, la campaña, está casi jugada, y la declinación sigue siendo permanente. Ya a las caídas de área de trigo y de rindes en algunas regiones para el cereal de invierno, se va sumando ahora la caída en el área de maíz. O sea, lo que era una expectativa de mantener la tendencia alcista del maíz se revertiría en esta campaña con una caída no tan significativa hasta ahora, pero que cambia la tendencia de la curva. Todo esto sirve para, bueno, va a pegarle a la soja en forma positiva, es decir, todos estos desplazamientos de área finalmente terminan en la soja, que es mucho más rústica, tiene una ventana de siembra bastante más amplia y a pesar del castigo que tiene con las retenciones, no tiene restricción para ser exportada. Y entonces vuelve a pasar lo mismo que ocurrió hará 10, 12, 13 años atrás, en plena época de la sojización, y habría que recordar por qué se dio aquel desfase tan fuerte sobre la oleaginosa en detrimento del maíz y del resto de los cereales. ¡Gracias! ¡Gracias!